Un estrella en el cielo, cuidará de sus sueños, no los desamparará. Brillará como una dulce oración, como una canción en su corazón. Me sacó para ir al ciclotón y ahí voy yo y me compré hasta una bici. Cabe mencionar que hace años que no ando en bici, o sea, años. Entonces, pues yo espero que me vaya bien. O sea, esto es un desmadre. No puedo llegar. Allá es la onda. Disculpa, un estacionamiento. Ah, pero me he hecho así como al revés. ¿Cómo te llamas? Pedro Germán para servirles, señorita. ¿Y aquí estás todos los días? Todos los días aquí trabajamos. ¿En qué calle es esta? Esta es la calle Nilo y la esquina se llama calle Lerma. Ah, Lerma, sí. Lerma y Nilo. Lerma y Nilo. Bueno, si quieren aquí con, ¿cómo? Pedro Germán. Con Pedro. Ahí él le sé ayudar. Desde las siete hasta lo que son las diez de la noche. Aquí tenemos lugares para toda la gente que gusta venir. Perfecto. ¿Y trabajas en lugares en especial? Sí. En el restaurante de Musume. Se encuentra ubicado aquí en la esquina. Ahí yo soy el ballet parque. Perfecto. A ver. A ver. En la zona de la meta. Ya podemos empezar a ver. En el César Rivero. Y sus hijos. Y sus hijos. Síntima edición. ¿Qué tal? La bienvenida con video y todo. Hola. Con ellos. Con todo el miedo del mundo voy grabando. El centro. La gente. Y mi precario modo de andar en bicicleta. ¡Ah! Vamos cruzando. No sé dónde estamos. Esa semana weekendas. Ay gracias por dejarme pasar hoy. No hombre. ¡Ay, con zoom! Una verdadera aventura, abrir la cámara para poder grabar. César ya se adelantó, porque él es un maestro de la bicicleta. Yo me estoy muriendo. Ya estamos por la delegación de Iztacalco. Y veo una subida asquerosa. Espero que sea un puente y que nosotros vayamos por abajo, porque se ve horrible. Yo espero. ¿Dónde nos encontramos? Así la ubicación exacta. No me la hace, pero es Churubusco y por ahí. Vamos a llegar a Tlalpa. Es mi primer ciclotón. La primera vez en mi vida que ando en bicicleta tanto tiempo. Te domino los patines, la moto, pero la bicicleta no. La verdad es que estuvo horrible. La subida esa está mortal. O sea, se me estaba saliendo el bofe. Tuve que llegar a las asistencias hasta que me dieran un poco de agua porque me estoy muriendo. Y César es un superman. Él realmente... O sea, para él esto es así, mira. Nada. Ya nos vamos, vamos a seguir. Soy buenísima. Estoy muerta. Unas ruidas. Tremendas, tremendas. Y bajadas, pero... No, macho. Muero. Ya vamos en Tlalpa. Hay que llegar hasta el patriotismo. Allá. Me paré por agua. Ahí viene Maru. Ahí viene Maru. Vamos. Le cuesta. Chele. Y César Riveros entero. Entero, completo. Entero. O sea. ¿Qué le pasa? Voy a grabar así. No. 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 Óh. Sí. Amigo César. El que me despierte en las mañanas para decirme... Levántate a hacer ejercicio. Estamos con César Riveros que viene con todo el kit, nada más hasta ahí vamos a encarla, consé guest tour Con todo el Luke Skywalker de patinador. Oye, César ¿Por qué haces tanto ejercicio? Ah, porque me gusta, lo disfruto mucho, me siento muy bien. soy adicto a las endorfinas que provoca el ejercicio bueno, hace poquito yo te hablé y te dije no puedo ir al gimnasio, ayúdame la verdad fue ridiculísimo porque estaba llorando, pero pero como es de mis mejores amigos él sabe como soy y sabe que lloro cada seguido oye, y que pensaste César bueno, que yo feliz de la vida y sé que lo podías hacer y me encanta hacerlo y llamarte en las mañanas para que te levantes para hacer ejercicio y venir aquí y recorrer casi 40 kilómetros bajo el rayo del sol es padrísimo, es una experiencia es un reto y te felicito por haberlo hecho lo hizo muy bien no se detuvo hizo todas las subidas y muy bien, te felicito lo que pasa es que no me vio pero hice unas como las señoras cargando la bici no es cierto oye César yo te agradezco muchísimo que me ayudes que me apoyes que seas mi amigo la verdad muchísimas gracias pero dile al público que beneficios tiene hacer ejercicio porque luego se nos olvida y yo la verdad si hay alguien que conozco con energía es a César Ribera tiene muchísimos beneficios muchísimos los principales bueno es detienes el envejecimiento te llenas de endorfinas te llenas de energía todo el día te sientes bien tú misma me lo dijiste que después de levantarte temprano y de lo pesado que puede ser la desmañanada sentirte después de entrenar con mucha energía con mucha fila para el resto del día es muy importante quemas grasa activas el sistema circulatorio fortaleces los músculos qué más te puedo decir tantas y tantas cosas te sientes bien y vale la pena hacerlo o sea de verdad y después te gusta al principio es difícil pero después te gusta y acabas haciéndolo como parte de tu vida de tu rutina diaria oye y ¿dónde das? porque ando a saber que César es entrenador de spinning y y entrenador personal ¿no? así es el ser en Sports City ¿y das clases de qué? doy clases de spinning doy clases de grupo de pesas se llama body stopping y soy entrenador personal de socios de Sports City y en mis ratos libres vengo aquí al ciclotón hace unas pocas cosas y en mis ratos libres trabajo también en otras cosas y bueno me encanta me encanta lo que hago la verdad lo disfruto mucho eso es importante que lo disfrutes que no lo sufras quizá como decía la primera etapa de varias semanas quizá meses lo sufres pero después de un tiempo te acostumbras y tu cuerpo te lo pide y ya se vuelve algo gratificante más que un sufrimiento muchas gracias César César a ti de verdad te felicito por tu esfuerzo hiciste muy bien ese motor y sigue adelante nos vemos aquí el próximo mes lo logré el piso es horrible mucha gente pero bueno la ventaja de ti es que no estás perdiendo el músculo hasta ahí te agotan porque has estado con el piso a eso te dolió por estar porque tengo mucho trabajo el estreñimiento ¿cómo va? está igual ¿igual? pues es que ya no es estreñimiento ya es mi forma de ir al baño ¿qué es estreñimiento para ti? cuando ya me duele ok pero todos los días ¿no? ¿no? ¿cuántos días tardos? voy como un asillón dos y dos ¿no? ¿tomas algo Maru? no ¿no? si te lo hago ¿verde? a ver si pones a la mano ¿no? mhm lo he hecho pero ya una tarde y luego ya baje ya baje a ya baje así ¿sale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!